Aquí sigue la búsqueda, ya están saliendo los cascarones. Aquí tenemos un huevo que nunca llegó a eclosionar. Y la profundidad, como ven. Yo no sé cómo las tortugas pueden abrir ese nido tan profundo. Realmente es un gran esfuerzo. No, no, no. Y eso es para las hormigas que están subiendo. Hola. Hola. Yo pensé que no debes usar la luz blanca. ¿Eh? Yo pensé que no debes usar la luz blanca. ¿Por qué? Porque los tortugas se orientan a la tortugas. Sí, no hay tortugas en el momento. No, solo se limpian porque la tortugas se han ido ayer. Sí. Sí. No sé si hay algo que está en la nube. Sí. 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 Si no las liberan, morían esta noche. Esperamos la ubicación de... Oye, no tengo tu teléfono de Rafael. Es que quería la ubicación por WhatsApp. No lo voy a llamar. Ya ellos estarán en la playa. Pero si no saben por dónde entrar, dice. No saben por dónde entrar, pero ellos necesitaban la ubicación por aquí. Pero no tengo el teléfono de Rafael. Pero yo no tengo el teléfono de Rafael. ¿Le puedes mandar la ubicación?